Yo vengo realmente a traer un mensaje para todos. Debemos trabajar por el bien de los boxeadores. Aquí no se trata de grupos, ni se trata de cuestiones personales. Aquí se trata de que todos vengamos por una sola línea, a todos a trabajar unidos. Aquí hay muchos entrenadores que han servido por muchos años al Estado Sucre y a Cumaná, que bien pueden incorporarse y aquí hay cupos para todos. Aquí hay que trabajar por el bien del boxeo. Vamos a sacar boxeadores, vamos a trabajar unidos. Y aquí la federación lo que ha venido es a dar un mensaje para todos de que debemos trabajar por el bien del boxeo sucrense. No se trata de grupos, ni se trata de que uno y otro tengan el control. Aquí se trata de que la mayoría tiene que respetar la decisión que se haya tomado y la federación en uso de sus atribuciones viene aquí solo a dar un mensaje, un mensaje de trabajo, porque nosotros tenemos una liga, una serie mundial que es vista por todo el mundo entero a más de 80 países y los sucrenses no pueden dejar de estar ahí. Nosotros tenemos ahorita a los boxeadores sucrenses, a Juan Carlos Rodríguez, tenemos a Fradimir Macayo que pelea en esta liga, pero además de eso queremos tener a otros boxeadores de Sucre, de Cumaná, que ha sido una potencia por año y esto lo vamos a lograr con el trabajo. El trabajo es lo que viene a dar los resultados, es lo que viene a dar realmente que el pueblo esté pendiente de su deporte, que es el boxeo. Venezuela, Sucre es un pueblo boxístico y la gente está esperando que pongamos nuestro granito de arena y he venido aquí precisamente a eso, a darles un mensaje. Gwinder Rivera va a llevar las riendas de la asociación hasta que los clubes y la mayoría de los sectores, que no solamente clubes, sino también los deportistas, los jueces árbitros, los entrenadores, lo decidan.